No vuelvas a dejar de vivir nunca sin ti, I know No vuelvas a dejar de vivir nunca sin ti, I know No vuelvas a dejar de vivir nunca sin ti, I know No vuelvas a dejar de vivir nunca sin ti, I know No vuelvas a dejar de vivir nunca sin ti, I know No vengo a soledad, me viví nunca sin ti, amor No vengo a soledad, me viví nunca sin ti, amor No vengo a soledad, me viví nunca sin ti, amor Gracias por ver el video. 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 Wow, I didn't expect that. Great. Let's go. Let's fucking go. Wow. Let's go.